buenas bienvenidos a un nuevo vídeo perdido en madrid pool zona de cine disney funcos porque llevan ya hay cacho ya me da vergüenza tenerlos ahí en ese muro enorme a ver si tengo tiempo y hago los vídeos ya y los pongo a la venta de una puñetera vez pero ya ha enlazado a los personajes disney de funko planeta agostini coleccionable audio cuentos disney barra pixar con uno de los de las últimas entregas ya no puedo decir si antebenúltima o penúltima última después de cuatro largos años de coleccionable bueno me han mandado esta cajita y no sé si hay dos o tres aquí pone que 142 142 143 143 me han puesto dos entregas el libro y el muñeco a ver señores del planeta agostini uno ya está un poco harto uno ya quiere terminar las ha visto y de todos los colores con su coleccionable y lo que menos espera es que en los últimos momentos de el coleccionable lo alarguen todavía más habéis llegado a mandarme hasta 6 audio cuentos en una caja no sólo eso sino que ahora en vez de avanzar y terminar y quitaron lo de en medio ya casi llegando después de haber habido varias ampliaciones del coleccionable ya estamos llegando a los 150 supone se supone que ya no haréis más me mandáis dos aún estáis alargando más el sufrimiento ya pueden ser bueno estos últimos audio cuentos porque como mínimo el envío no el envío fijaros que ha llegado y esto sí que igual no es culpa de planeta agostini pero igual sí del servicio que usan está totalmente abierto aquí cualquier persona podría haberse llevado lo que fuera o cualquier producto puede estar totalmente dañado esto es para flipar la forma en la que ha venido no tiene no tiene ningún sentido el uso a veces de tus paquetes y la forma de enviarlos también estoy grabando un poco esto para que se vea como ha llegado si tengo que reclamar cualquier daño poder decir es que mirad cómo ha llegado vamos a abrirlo bueno ya no necesito el cúter porque es tal como ha venido solo tengo que alargar un poco más el asunto a ver ya para empezar abajo del todo yo tengo los audio cuentos en en la vista pero abajo del todo hay papelito vamos a ver que me están contando en este papelito y el por qué lo han alargado más entiendo que hay algún problema y si tengo café apreciado suscriptor quiero agradecerle ante todo la confianza es que ya la hoja ya es que es tan aburrida es que ya ni hay logos del planeta algo de la confianza que depositó en planeta agostini al hacerse suscriptor en su momento a una de nuestras colecciones en segundo local indicarle debido a un proceso el de un problema en el proceso de fabricación blablabla si es que se veía venir para no retrasar el resto de entregas que componen este envío se les hemos remitido de forma que usted pueda continuar con su colección la la pues nada qué es lo que hay que hay problemas y supongo que en el siguiente envío que ya serían julio supongo aunque esto seguramente vosotros lo veáis en julio yo lo estoy grabando en junio bueno 142 y 143 144 145 106 147 148 59 50 quedan siete entregas menos las dos que hay aquí hoy a ver cuántas cosas más pasan mientras tanto pero vamos en dos entregas más debería tener como mínimo el coleccionable terminado aunque claro 123 de poder hacer tres envíos más lo veréis por aquí porque uno llega a cierto nivel de compromiso con las cosas y cuando ya está metido en algo termina sí o sí y no me enrolla más vamos a ver qué es lo que han venido 142 y 143 no no vamos a hablar ya de los posibles daños ya que no vengan las cosas retractiladas y no vale es el golpe el golpe se aprecia claramente en la punta del golpe ya el tema de por ejemplo recordad que esto lleva a un dibujo vale que en teoría puestos todos juntos pues el dibujo debería quedar bien bueno pues no sólo no va a quedar bien sino que si pones esto a la altura correcta del libro va a quedar no es muy exagerado vale pero sí suficiente como para que se note veis aquí mira por aquí abajo ahora están rectos tengo el dedo como base están rectos vamos que el dibujo no coincide ni por asomo vamos visto todo el conjunto igual no lo vas a apreciar pero bueno 142 princesas a todo gas mira vamos aquí a ver el mundo de romper ralph con vanelope el romper ralph 2 esa peli que a mí me dio grima todo ese de tema de los muchos ralph que creaban el ralph gigante pero que tengo que reconocer que está esta parte de de la coña con las princesas esto sí me gustó mucho me dice muchas gracias vale esta meta referencia de sus propias princesas me moló mucho y veo que han hecho aquí pues una carrera de princesas van el opi es una de las protagonistas de videojuegos lauter race y ahora aquí aburridas que están y aquí tenemos otro grupo de princesas bueno mira está está guay está diferente vamos a ver entiendo que es van el opi van el opi no la habían entregado hasta ahora y en romper ralph 1 ni en romper ralph 2 tío ahora no me acuerdo pensar que en cuatro años 150 entregas más los extras que por cierto ya podría meter algún regalito para estos últimos números diría yo ya que habían entregado a ralph si no estoy seguro pero bueno mira la figurita la verdad que tengo que decir que la figurita está muy chula para lo pequeñita que es estaba en el opi es estupenda con sus gominolas y tal en el pelo esta posición así dejando un cono con con el brazo levantado una gacha pan pues como una gacha por en toda regla bastante guay perdona veis mira tapa la luz no tapa la luz ole ahí con los medios en madripoor para hacer vídeos fantásticos pues bueno vamos a escuchar el audio cuento y a nuestra querida queridísima narradora a la que echaremos mucho de menos después de este coleccionable princesas a todo gas vanelope es una de las protagonistas del videojuego slaughter race vive en internet es una piloto de carreras genial y le encantan los retos un día su amiga shank la desafía a una carrera y vanelope acepta de inmediato hecho exclama y si llego la primera a la meta tendrás que darme el trofeo que acabas de ganar el tapacubos de oro y no mucho después las dos campeonas parten a toda velocidad estaba cantado vanelope gana la carrera estaba cantado pues bueno bastante bastante guay la figurita de esta de vanelope esto de también lo llevo diciendo en los últimos audio cuentos que bueno al menos él el tema de las de las figuritas ha mejorado muchísimo hacia el final del de los de los fascículos algo de algo pues que sí que pues es bastante agradecer porque reconozcamos que las figuritas son lo primero que más llama la atención y si por ejemplo se lo das a un niño pues es lo primero que le gustará ver o mi intención que se ha dicho muchas veces que es en esta parte de aquí hay una pared con una luz mi intención es subir la luz al techo y poner una especie de vitrinas ahí donde pues todas esas figuritas puestecitas juntas van a darle un rollito muy chulo todas juntas y vamos con el 143 que es un cuento de pues d estoy histórico otra vez el protagonismo aquí de de la pastora la oficial mac risas de servicio esto es lo que nos encontramos la oficial mac risas de servicio en el parque infantil los juguetes no paran ni momento los niños disfrutan viendo como diuk el motorista se desliza por el tobogán también les encanta llevar al serip budis sobre los hombros como si estuvieran cabalgando por las praderas del lejano oeste bueno en realidad aquí según el título protagonismo es de este personaje y vamos a ver bueno si estoy estoy 4 película que era totalmente innecesaria la verdad es que no quitando alguna cosa pues para mí pues sobraba totalmente igual ambientando y estoy 4 y estamos a punto de ver del revés 2 la primera de del revés me parece creo que es la última si por encima de su su le está bien pero no es para mí no es una obra maestra por mucho que la gente le volará a la cabeza para mí del revés es la última obra maestra de pixar de hecho pues a la vista está que los últimos estrenos pues se han hecho en la plataforma disney directamente y ahora este año han estado re estrenando todas esas pelis que habían estrenado en la plataforma en cines no sé qué sentido tiene hacer eso cuando la gente pues ya las ha visto quien va a ir al cine a ver algo que ya ha podido ver en la comunidad de tu casa creo que se estaba hablando y se había filtrado que había problemas dentro de pixar ya como una crisis no viene a eso que se dice y si artísticamente creo que pixar está en crisis o sea las últimas ideas que han traído pues no son lo mejor del mundo y han vuelto a empezar pues por lo cómodo que es lo de hacer secuelas una secuela tiene que estar muy justificada para que merezca la pena tienes que poder aportar ideas nuevas y las pocas ideas nuevas eran refritos de los mismos sistemas problemas paterno filiales etcétera etcétera así que sí para mí pizza está claramente en una crisis creativa bastante gorda y se está anotando tanto en la respuesta del público en sus películas como incluso la propia compañía parece que no quiero llamar al mal tiempo pero no pintan bastos para pixar y del revés 2 le tengo ganas porque la primera me gustó mucho pero voy con bastante miedo sí que debería ser divertida eso seguramente la factura técnica y y pues unos mínimos los va a tener segurísimo no va a defraudar en ese sentido pero no claro tampoco vas a tener la sorpresa de la primera puede ser muy divertida ciclo en joder la idea de esto de los sentimientos y ver cómo toman vida y estás esta vez con railey siendo una adolescente ya sabéis con todo el cuerpo descontrolado puede ser la bomba de divertido no todo es el reta y la de sentimientos nuevos pero la excelencia de la primera película creo que no va a estar aquí pero bueno no me ha enrollado nada pero bueno aprovechado para soltar unas cuantas de mis ideas de mis ideas de hecho no sé si iré a verla al cine fijaros cómo están las cosas que ya uno se plantea mucho ir al cine o no han conseguido que los cinéfilos escojamos muchísimo que vamos a ver al cine y bueno pues si tenemos y estoy flipando estoy flipando esto yo no sé cómo coño lo voy a hacer en fotos pero tenemos a la pastora y al personaje en la figurita bueno no lo vais a apreciar bien bien y bueno obviamente aunque le haga un le hicieron zoom y tal pues no estaría todo lo detallado se esperaría no pero bueno es que el tamaño de esto y sí sí se reconoce que está el personaje sentado en el hombro o sea a mí la figura personalmente pues no me dice nada pues un personaje de toy story que es que mira no me sé ni el nombre porque no me gusta más pero me hace gracia el hecho de que hayan puesto el detallito del personaje hito pequeñito aquí en el hombro esto sí me mola mucho suscríbete a la ley activa la campanita que te avisa las notificaciones por cierto me he hecho todo el vídeo sin lo vendo vaya tela bueno pues no me sale de los huevos pausa terminamos el vídeo con lo vendo por favor últimamente se me olvida ponerlo me lo dejo en la zona donde hago las fotos y no lo pongo así que vamos para allá la oficial mac risas de servicio en el parque infantil los juguetes no paran ni un momento los niños disfrutan viendo como duque el motorista se desliza por el tobogán también les encanta llevar al sheriff budi sobre los hombros como si estuvieran cabalgando por las praderas del lejano oeste y claro está les gusta mucho columpiarse mientras sujetan firmemente a van y ya de aquí pero entre todos estos juguetes tan contentos hay uno que no parece divertirse nunca bueno has visto qué cara pone el taco a digo me ha hecho callarme susurra a bob y la pastorcilla a la de minuta mac risas la muñeca policía que lleva sobre su hombro deberíamos averiguar por qué está siempre tan triste porque no le pagan bastante eso es todo nos vemos próximamente en un envío de audio cuentos disney píxel por la que en un mes mes y medio y mientras tanto pues seguid el canal con otras cosas por ejemplo de lo vez no o de videojuegos o de cómics o de toriyama etcétera etcétera nos vemos en un próximo vídeo hasta luego